En el inicio de una nueva semana, bienvenidos a Famarazzi de la Prensa Gráfica, yo soy Héctor Acosta. Como todos los días aquí se va a enterar que andan haciendo los famosos y en especial este día lunes siempre le traigo famosos nacionales. Así que vamos a ver que hicieron durante el fin de semana. Bueno, iniciamos con nuestra querida Elena Villatoro que el fin de semana estuvo en Houston, Texas, en un festival salvadoreño. Y no perdió el tiempo y miren se fotografió con el jugador del Houston Dynamo, Darwin Seren. La locutora Maggie Cortés corrió en una banda sin fin en un centro comercial, esto como prueba para recaudar fondos para olimpiadas especiales. Al parecer le tocó correr bastante. Al natural, miren, así se mostró la guapa Larisa Vega con traje de baño y sin una gota de maquillaje. Ella mostró su belleza totalmente al natural. Obviamente sus admiradores suspiraron con esta fotografía de la guapa presentadora. Y tal parece que al presentador y músico Gerardo Parker le ocurre un problema a la hora de encontrar zapatos. Si no, vean este que se encontró que no era de su talla. Obviamente se trataba de una broma. Y para finalizar tenemos a la guapa Ligia Roca que se ha ido a la paradisíaca isla de Cuba, donde está mostrando mucha piel y sus curvas, por supuesto, con estos trajes de baño de infarto. Esperamos que venga renovada de esas merecidas vacaciones. Bueno, la verdad de que Ligia Roca siempre nos deja con la boca abierta con las fotografías que suben sus redes sociales y esta vez ahí en Cuba anda desatando suspiros. Bueno, yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que visiten siempre las barberías de Rufians que tienen cuatro sucursales, Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo y Multiplaza. Ahí los van a atender como reyes, ya sea que se quieran cortar su cabello o también su barba. Yo soy Héctor Acosta y nos vemos hasta la próxima aquí en Famarazzi. ¡Gracias!